Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. No sé bien, querido amigo, querida amiga, qué estaba haciendo usted hace 5, 10, 20 segundos que no estaba viendo este video. Pero en este momento usted está escuchando estas palabras que yo le estoy diciendo. Y una cosa quiero ser muy claro y a pesar de que le va a sorprender un poco, lo que le voy a decir es totalmente cierto. El Sagrado Corazón de Jesús lo acaba de traer este video porque tiene una misión muy especial para usted. Le va a sorprender un poco, pero usted va a ver a lo largo de este video cómo esto es una cosa seria. Estamos nosotros comenzando con este video una campaña que ya habíamos, digamos, iniciado de cierta manera, pero que queremos darle mayor impulso porque realmente el Ecuador y el mundo entero, pero el Ecuador en especial porque este canal sobre todo ecuatoriano, necesita del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corazón de Jesús es nuestro Padre, está en el ADN del Ecuador, el Corazón de Jesús. Eso usted lo sabe muy bien, hemos hablado ya bastantes veces de esa identidad, de esa maravillosa relación que existe entre el Sagrado Corazón de Jesús y el Ecuador. Y si alguien nos puede librar de esta peste que estamos viviendo, de esta pandemia, del coronavirus, de este virus chino que ha venido a cambiar tantas cosas, es el Sagrado Corazón de Jesús. Usted piense que nosotros ahorita vamos a ser como el Hijo Pródigo. Nos hemos alejado, todo el país se ha alejado, en eso no hay que, digamos, hacernos falsas esperanzas. El mundo, el Ecuador, se ha alejado del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, por eso le digo, usted que está viendo este video, va a ayudarnos y va a recibir un llamado muy importante del Sagrado Corazón de Jesús, a ayudarnos en esta campaña. Y yo le pido, de muchísimo corazón, yo le pido a usted, muy especialmente, que nos ayude. Porque esa ayuda no es a nosotros en sí, sino es al Sagrado Corazón de Jesús. Y es por eso que le digo que él mismo le va a pedir un favor muy especial, que es expandir su devoción. Y no lo podemos hacer solamente nosotros, haciendo este video, sino lo va a hacer usted, a través del celular, en el cual nos esté viendo, a compartirlo, a hacer de esto una campaña a nivel nacional. Nosotros no tenemos los recursos para, qué sé yo, poner una campaña que vaya, usted abre el comercio y que aparezca este video. Nos encantaría, pero no tenemos esos recursos. A quien sí tenemos es a devotos del Sagrado Corazón de Jesús como usted, como las personas a quienes usted puede compartir este video, que es muy, muy importante. Así que, Nuestra Señora le pague el Sagrado Corazón de Jesús, lo bendiga por estar aquí, compartiendo estas palabras con nosotros. Y le pido, yo no hago esto siempre, pero cuando amerita lo hago. Le pido de manera muy especial que, si a usted le gustan estos videos, los vea hasta el final. Si algo no le gusta, haga penitencia. Nunca está de más. Y véalo hasta el final, porque tiene un mensaje muy especial del Sagrado Corazón de Jesús para usted. Primero y antes de nada, le pido, por favor, de manera muy especial. Primero, que comente en este video. Sí, vamos a hacer esto, esto va a ser como una campaña mismo. Entonces, yo le voy a contar lo que usted, como usted nos puede ayudar, se lo voy a repetir al final, pero se lo comento ahora, porque así ya va quedando en la cabeza. Necesito que, por favor, nos ayude comentando en este video, ¿Qué le parece esta campaña que vamos a hacer? ¿A cuántas personas usted ha logrado compartir este contenido? Vamos a hacer aquí como un diario de una batalla por el Sagrado Corazón de Jesús. El diario de un apostolado por el Sagrado Corazón de Jesús. Usted escribe aquí debajo los... Yo lo compartí a tantas personas. Yo ya llamé para que me den mi detente. Yo hoy conversé en mi casa, en la mesa del detente del Sagrado Corazón de Jesús, que de eso es este video. Y así nosotros vamos viendo cómo avanza el apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. Eso es un reporte para todos. Como quien llama al Estado General en medio de una batalla y dice, mire, hicimos este avance, conquistamos este territorio. Bien, así nosotros vamos viendo, usted logró hacer apostolado con una persona, con dos personas. Bendito Dios y más gloria al Sagrado Corazón de Jesús. Segundo, de like en este video, de me gusta en este video, porque así nosotros comenzamos a subir. Y el momento en que las personas busquen material sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre ayuda espiritual en este tema del coronavirus, le va a salir este video. Así que usted ya sabe lo que nosotros solemos hacer. De like en este video, de me gusta y pide una gracia del Sagrado Corazón de Jesús. De acuerdo, muy bien. Tercero, por favor, suscríbase dentro de este canal. Mejor si lo hace ahora, porque así usted no se olvida. Se suscribe en este canal, en el botón rojo que está aquí abajo que dice suscribirse. Y hace clic también en la campana que está a la derecha. Eso es importante porque de esa manera nosotros comenzamos a hacer cada vez más dentro de este movimiento. Comienzan a venir más apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Pues le comento que en este momento somos, dése cuenta, ya nosotros comenzamos de cero. Así, cero totalmente. Y ahorita somos 7500 apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Usted no quisiera unirse, también este apostolado. Usted no quisiera unirse realmente a hacer, suscribirse en este canal, hacer clic en la campana y volverse un apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, querido amigo, querida amiga, es más necesario que nunca. Y de esa manera, adicionalmente, usted queda registrado dentro de la misa que se va a celebrar. Y ya estamos en 7560. ¡Wow! Gracias a Dios. Y usted queda registrado así en la misa de este día viernes. Que vamos a pedir de manera muy especial en esta misa del día viernes 24 y en la del primero de mayo, en la misa del primero de mayo, por el éxito de esta campaña. Para que el Sagrado Corazón de Jesús nos proteja de manera muy, muy especial, realmente. Y este video es así de importante porque en este momento, querido amigo, en este momento, querida amiga, yo quiero que con usted, con nosotros, diga lo siguiente. Estas palabras que usted ya las conoce, cobran una especial dimensión en las necesidades que nosotros estamos teniendo. Una constante dentro de los maravillosos y tan buenos comentarios que varios amigos de este canal nos están escribiendo. Por ejemplo, Doña Miriam Zukinaula, Doña Gloria Jacome. Gracias por tantas enseñanzas. A usted muchas gracias, señora Doña Gloria. Si está viendo este video, ya sabe, compártalo a muchas personas. Eso realmente nos ayuda y sea parte de esta campaña. Cada una de las personas que esté escuchando estas palabras es un apóstol más en esta santa campaña que queremos hacer. Esta liga santa por el Sagrado Corazón de Jesús. Don Roberto Guilindro, Dios me bendiga y muchas gracias por ayudar a usted. Muchísimas gracias por ayudarnos. Sigan comentando. El señor Marco, saludo desde Loja. ¡Qué maravilla! Doña Mariana Carapaz, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y te confío a los que están alejados de ti. Eso es muy importante, señora Mariana Carapaz. Doña Mariana, esa es una intención muy especial que nosotros vamos justamente a poner dentro de este video. Doña Sonia Noriega, gracias por compartir la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Siempre, siempre, señora Sonia, gracias a ustedes y gracias al Sagrado Corazón de Jesús. Muchísimas gracias porque son ustedes los que hacen este canal. Eso es muy importante. Nosotros un poco estructuramos y organizamos algo. Pero si no estuviera usted viendo este video al otro lado de la cámara, esto sería una persona hablando del Sagrado Corazón de Jesús solito. Es usted quien realmente nos ayuda en esta campaña. Y es por eso que con usted vamos a decir, detente, coronavirus, que el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. Bien, le voy a contar un poco al fin de esta tan mencionada campaña. Mire, ya habíamos visto nosotros los efectos, y vamos a seguir contando en algunas historias adicionales, los efectos y los grandes méritos que tiene el Sagrado Corazón de Jesús. Y el detente del Sagrado Corazón de Jesús, este escudo pequeño, que aquí, ahorita no lo tengo, lo dejé en la otra leva, pero voy a pedir que ponga una imagen de él ahorita para que usted lo vea. Y yo creo que buena parte de los que nos ven ahora lo conocen. Es muy importante que nosotros realmente tengamos esta protección especial del Sagrado Corazón de Jesús, pero para nosotros llevarla con verdadera convicción. Es muy, muy importante tomar en cuenta de dónde surge esta devoción. Es muy importante tomar en cuenta de dónde sale, porque esta, querido amigo, querida amiga, métase bien esto en la cabeza. Y recuérdenlo muy, muy especialmente, porque esto no es, digamos, una poesía, un chiste, así como un poco de humo, no es un amuleto para nada. Esto es muy real. Y es que esta es una de las principales armas espirituales que tenemos, usted y yo, en esta lucha contra el coronavirus. Déjeme ver si yo tengo justamente uno por aquí. Déjeme ver justamente, sí, es el que tenemos aquí. Este es el escudo, el famoso escudo del que tanto le hablo, del Sagrado Corazón de Jesús. Este escudo es mucho más eficiente que cualquier vacuna en el sentido espiritual. Es muchísimo más eficiente. Esta es la medicina que nosotros necesitamos propiamente dentro del campo espiritual. Y esta, que usted está viendo aquí, es la principal arma que nosotros tenemos contra el coronavirus, contra esta peste que nos está azotando. Y que este mismo escudo que usted está viendo aquí, y que yo le quiero mandar, de eso se llama la campaña, de eso se trata la campaña, es justamente la cura que nosotros queremos derramar, sobre todo el Ecuador. Y eso depende de usted. Bien, pero mire, usted sabe que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces yo quisiera, y todos los que hacemos este canal quisiéramos, que usted, querido amigo, querida amiga, aprenda a amar este escudo que yo le estoy mostrando aquí, y que yo le quiero hacer llegar. Ahora, para que usted lo ame, tiene que conocer su origen. Y es eso exactamente de lo que yo le quiero hablar el día de hoy. Del origen del detente, de este detente, y muy especialmente, ojo, muy especialmente de los beneficios que trae a las personas que hacen, que promueven este detente. El Sagrado Corazón de Jesús, aquel maravilloso Sagrado Corazón de Jesús, al que todos lo rezamos, hizo una promesa para usted, querido amigo. Hizo una propuesta para usted, querida amiga, por el hecho de compartir este video, de compartir esta devoción, y de hacer llegar a más personas este escudo que estamos viendo aquí. Y eso es justamente de lo que le quiero hablar. Esta es una carta, una de las cartas más importantes que escribió Santa Margarita María de Alacoc, la gran vidente del Sagrado Corazón de Jesús. Es una carta del 2 de marzo, curiosamente, casi es un poco más del aniversario, eso sí, de varios años más, de 1686. 1686, 1686. Ecuador todavía no se fundaba, pero ya estaba en gestación nuestro espíritu, digamos, corazonista, ¿no?, del Sagrado Corazón de Jesús. Y esta es una carta muy especial, que le escribe a la madre de Sumés, de Dijon, que es una región francesa, en el cual, dése cuenta, a mí me pareció muy bonito esto, porque Santa Margarita, no voy a leer todo porque me voy a concentrar en la parte más importante, pero en el cual Santa Margarita le dice a la madre, mire, yo no sé por qué le estoy escribiendo esto, pero el Sagrado Corazón de Jesús me dice que usted puede hacer algo por esto. Y eso me parece muy bonito, realmente, porque, eso me parece muy bonito porque el, a la larga, este video que nosotros estamos haciendo, también es un mensaje para usted, de que el Sagrado Corazón de Jesús está esperando algo de usted. Y ese algo es justamente unirse a esta campaña, compartirla, dar like, llamar para ser parte de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, y, sobre todo, pedir este detente. Sí, mira, le voy a comentar. En esta carta, justamente, Santa Margarita le descubre a la madre Sumés, un deseo particular que tiene el Sagrado Corazón de Jesús, algo que nunca, no había sido dicho a nadie antes, pero por una inspiración del Espíritu Santo, la madre le dice, la Santa Margarita le dice a esta madre, una parte especial que nunca nadie había escuchado. Y es el deseo que quiere el Sagrado Corazón de Jesús de tener imágenes, como esta de aquí. El Sagrado Corazón de Jesús tiene un especial deseo de tener imágenes, es una cosa particular de esta devoción. Si el mismo Sagrado Corazón de Jesús pidió que se hagan muchas imágenes de él, como este detente que yo le quiero mandar, y que se distribuyan mucho, mucho, es un deseo particular, es algo particular de esta devoción. Justamente, voy a pasar a leer unas partes de la carta, que es importantísimo, que yo quisiera dividirla más o menos en tres. Primero, el deseo que tiene el Sagrado Corazón de Jesús de ser conocido mediante las imágenes. Segundo, el poder que tiene la distribución de estas imágenes. Segundo, y tercero, los beneficios que tienen las personas que se vuelven apóstoles de aquí. Quienes se vuelven apóstoles de estas imágenes tienen un beneficio especial dado directamente por el Sagrado Corazón de Jesús. Dese cuenta que no es poca cosa, es realmente una gracia muy especial a que nosotros tenemos que aprovechar y la que el Sagrado Corazón de Jesús le está poniendo en este momento a usted para actuar. Es el momento de actuar por el Sagrado Corazón de Jesús. Mira, menciona Santa Margarita lo siguiente, No sé si me engaño, le dice a la madre Somés, no sé si me engaño ni si recordaréis lo que os he dicho. Esto ya lo ha dicho varias veces a ella. Lo que sé de cierto es que me siento en extremo apremiada por deciros de su parte. Ella siente ese fuego, Santa Margarita, de decirle estas palabras. Yo puedo decir exactamente lo mismo. Que el Sagrado Corazón de Jesús quiere que usted escuche esto. Realmente. Más allá de lo de lo pecador que pueda ser yo, de lo miserable que podemos ser cualquiera de nosotros. Esto no depende de cada uno de nosotros. Ni de mí, ni de ustedes. Esto depende del mensaje que tenemos que decir. Porque hay gente que de pronto tendrá la tentación de decir, pero a mí me han visto en tan mala vida, a mí me han visto en tantos errores, hoy en la mañana ya les grité en la casa, entonces no les voy a decir esto porque me van a decir que qué hipócrita. No, no, no. Esto no depende de ninguno de nosotros. Esto depende del corazón de Jesús. Ahí no podemos ser orgullosos. Es el corazón de Jesús el que hace las cosas, no nosotros. Y mire lo que le comenta. Me siento en extremo apremiada de deciros de su parte, de parte del sagrado corazón de Jesús, que él desea, que desea entreguéis una lámina con la imagen de ese sagrado corazón. Una lámina con la imagen de ese sagrado corazón. A fin de que los que quieran tributarle particular devoción puedan tener imágenes en sus casas y otras pequeñas como esta exactamente para que puedan llevar consigo. El sagrado corazón de Jesús quiere dos cosas. Primero, imágenes en sus casas que yo creo que muchos de ustedes tienen y nosotros, si Dios quiere y las familias del sagrado corazón de Jesús siguen creciendo. De ahí tan importante que haya más familias y que se vayan uniendo más familias del sagrado corazón de Jesús. De ahí tan, por si acaso, al final, un poco más adelante les voy a comentar cómo unirse al grupo de familias del sagrado corazón de Jesús a pesar de que le puedo adelantar que pueda hacer clic en el enlace azul que está aquí abajo o también llamar a los números que están en la parte de aquí abajo. Más adelante los voy a poner en el mismo video. Pero de ese cuenta, el sagrado corazón de Jesús quiere justamente que nosotros ser venerado en imágenes como le digo en estas un poco más grandes estampas que esperamos si el grupo del sagrado del sagrado corazón de Jesús sigue creciendo esperamos poder mandar también estampas. Bueno, eso depende de usted querido amigo, querida amiga y por supuesto sobre todo el corazón de Jesús. Pero también quiere ser venerada en estas pequeñas imágenes como este exactamente que yo tengo aquí y que puedan ser llevada consigo porque digamos es muy sencillo llevar esto en la billetera, en el celular en vez de tener así algunas tonterías que las personas a veces ponen en el celular. Imagínese llevar esto. Un apostolado solo de la presencia. Entonces dice y otras pequeñas que puedan llevar consigo. Bien, ahora, mire, ¿por qué quiere el sagrado corazón de Jesús esto? ¿Qué efectos? Eso es lo que él quiere, dicho por él mismo y por la santa, la santa vidente. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene el llevar estas imágenes del sagrado corazón de Jesús? Esto lo dice en la misma carta, por eso le digo es una carta completísima, completísima. Dice, me dijo el sagrado corazón de Jesús, ah no, perdón, esto no es el sagrado corazón de Jesús, sino que nuestro santo fundador, dice ella, Santa Margarita María de la Coca, en el día, me dijo, me parece que nuestro santo fundador, dice ella, en el día de su fiesta me dio a conocer muy claramente el ardiente deseo que tiene de que el sagrado corazón de Jesús sea conocido, amado y honrado. Es justo lo que queremos hacer en este canal, por eso es tan importante que usted se suscriba, que comparta, que dé like, que comente, porque lo que queremos justamente en este canal, eso debería ser realmente el moto, como decían los antiguos, es decir, el dicho de este canal, que el sagrado corazón de Jesús sea conocido, amado y honrado, conocido, amado y honrado, a eso, ese es el llamado que le queremos hacer, que yo le quiero hacer, querida amiga, querido amigo, de entregarse un poco más al sagrado corazón de Jesús, realmente él nos necesita. Me dijo, dice Santa Margarita María de la Coca, que era el medio más eficaz que había podido obtener para levantarse de sus caídas, imagínese, no hemos tenido nosotros como país una fuerte caída con el tema del coronavirus, mismo este tema, estoy grabando este video el día 21 de abril del 2020, hoy salió una noticia de un desplome del petróleo, pero así, tremendo, literalmente una caída, de nuevo, hace falta el sagrado corazón de Jesús, porque temas económicos nos acaban golpeando a todos, pero, como siempre decimos en nuestros videos, tenemos tantos problemas en este mundo, no se pueden contar, son tantos, pero la solución es una sola, sobre todo para nosotros el Ecuador, el sagrado corazón de Jesús. Bien, levantarse de sus caídas primero, e impedir que sucumbiesen bajo los artificios de un espíritu extraño, lleno de orgullo y de ambición, que solo pretende arruinar el espíritu de humildad y de sencillez, que es el fundamento del edificio que Satanás quiere derribar. Satanás quiere derribar todas las buenas obras de Dios, quiere derribar sus buenas obras, nuestras buenas obras, quiere derrumbar este canal, usted se acuerda, ya le conté el video pasado, que por eso incluso no pudimos subir el video del domingo, el demonio se pone furioso y mete la cola donde quiere y donde puede además. Entonces, es por eso tan importante entender que el demonio siempre está tratando de echar abajo el edificio del sagrado corazón de Jesús y cómo proteger ese edificio con imágenes del corazón de Jesús. Eso es, ella misma lo dice, el sagrado corazón de Jesús mismo lo dijo y mire lo que dice aquí, mas no podrá hacerlo, no podrá hacerlo el demonio si tiene a este sagrado corazón por defensor y por sostén. Entonces, mire, esto que se aplica para las obras del sagrado corazón de Jesús se aplica también para su casa y se aplica para el Ecuador entero. Mire, querido amigo, querido amigo, es por eso tan importante y espero realmente de corazón que usted haya podido llegar a este punto del video y tenga todavía paciencia porque este video es realmente muy importante, es particularmente importante. El demonio está queriendo destrozar el Ecuador, no es notorio eso, más allá de políticas, más allá de temas que evidentemente influyen, pero no es evidente que el demonio está queriendo destrozar el Ecuador entero y mire, hoy en día no piense tanto en qué político vendrá en las elecciones del 2021, ¿sabe quién? en quién yo confío para que levante esto en usted, en usted que nos puede ayudar realmente haciendo crecer esta devoción, pidiendo sus detentes del sagrado corazón de Jesús, compartiendo este video y levantando este país, ahí desde donde usted está sentado, desde donde usted está sentado. Mire, justamente, bueno, le voy a contar una cosa muy importante y en el fondo lo que yo más le quería pedir es que por favor nos ayude a distribuir estos detentes del sagrado corazón de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Hay dos maneras, primero, yo le quiero hacer llegar este, bueno, no este exactamente, sino otro, uno más bonito porque le viene en una especie de tarjeta pegado y en un sobre especial. Yo quiero hacerle llegar este detente a usted, querido amigo, querida amiga, de forma totalmente gratuita, ¿sí? Digamos, evidentemente eso va a tener gastos. ¿Quién cubre esos gastos? En el fondo es el sagrado corazón de Jesús que siempre nos ayuda, pero alguien realmente tiene que dar algo de dinero. ¿Quiénes son? Son las familias del sagrado corazón de Jesús. Entonces, mire, primero, este mensaje es doble. Para quienes son parte de las familias del sagrado corazón de Jesús, si ustedes quieren pedir más detentes, pueden pedirlo, ¿sí? Estamos para ustedes. Segundo, para quienes no son y bueno, digamos, para las familias del sagrado corazón de Jesús, gracias porque esta campaña, queridas familias del sagrado corazón de Jesús, es por ustedes. Nosotros lo que hacemos es organizar un poco, pero nosotros no tenemos, qué sé yo, 500, mil dólares que a veces se necesitan para estas campañas, es porque las personas generosas nos ayudan y sobre todo ayudan al sagrado corazón de Jesús. Es por ustedes, por sus donaciones, por su ayuda, que nosotros podemos llegar a más personas. Primero eso. Segundo, a quienes no son parte de las familias del sagrado corazón de Jesús, les pido que por favor recen un ave María por las familias del corazón de Jesús que le están regalando este escudo. Y llamen por favor a los números que ustedes están viendo en pantalla y pidan su detente. Yo, para quienes no son parte del grupo de familias del sagrado corazón de Jesús, me va usted a recibir mis más sinceras disculpas, pero solamente podrá ser uno porque tenemos que cuidar el stock, ¿no se entiende? No han sido fáciles de conseguir estos de aquí, así que, pero con mucho gusto les hemos llegar al menos uno gratuitamente. Digamos, usted no va a pagar nada, quien va a pagar la factura son las familias del sagrado corazón de Jesús, así que por favor rece un ave María por ellos. Y muy importante, si usted quiere ser parte de este grupo de familias del sagrado corazón de Jesús, si usted quiere dar un paso al frente para ayudar al sagrado corazón de Jesús, por favor, llame estos números. Llame a los números que está viendo en pantalla y adicionalmente haga clic o puede, digamos aparte, hacer clic en el enlace azul que está aquí abajo de este video y ahí llena sus datos y nosotros nos comunicamos con usted. Es muy importante, como le digo, querido amigo, querida amiga, hacer esta campaña porque tenemos que llenar al Ecuador de estos escudos del sagrado corazón de Jesús. Nosotros estamos convencidos y espero en algo poderle transmitir este mensaje que esta es la solución espiritual que tenemos y de las soluciones espirituales vienen las materiales. Eso también lo estoy seguro porque ya ha pasado diez mil veces, diez mil, diez mil veces. Es el sagrado corazón de Jesús el que nos ha sacado de tantos problemas. Y ahora, algo muy, muy especial y con esto termino, con esto termina la explicación de esta campaña que estamos haciendo, algo muy especial. Mire, este es un mensaje como le digo, primero, para usted que es parte de las familias del sagrado corazón de Jesús, darle más ánimo porque esto usted ya lo está cumpliendo. A quienes ya son parte de las familias del sagrado corazón de Jesús, aquí, Santa Margarita va a hablar de usted enteramente. Y segundo, para quienes todavía no son parte del sagrado corazón de Jesús, este es un llamado. Este es un llamado para recibir estas gracias que el sagrado corazón de Jesús le quiere dar. Le quiere dar el momento en que usted dé un paso al frente y ayude a la propagación, ayude al desarrollo y al crecimiento de este canal y del sagrado corazón de Jesús. Porque nosotros no hacemos en este canal sino hablar del sagrado corazón de Jesús. Gracias a Dios. Escuche, esta es la promesa que el sagrado corazón de Jesús tiene para quienes promueven la devoción a sus imágenes. Es una particular, una especial promesa que dio Santa Margarita para estas personas. Mire, escuche, ella misma dice Santa Margarita me parece que sería esto una gran dicha para vos si pudierais proporcionarle ese honor y que no dejara de recompensarlo, recompensarlo. Que el sagrado corazón de Jesús no va a dejar de recompensar esto que ustedes están haciendo. Usted no necesita alguna gracia especial. Mire, le voy a contar por ejemplo un caso, nos han llamado bastantes personas que quieren ser parte del sagrado corazón de Jesús pero todos estamos pasando ahorita problemas económicos. Nosotros también en el canal algunas personas están teniendo problemas, eso es evidente. Ahora yo le digo lo siguiente, querido amigo, querida amiga, hoy en día realmente y le puedo decir con toda franqueza es el momento de aplicar lo que dice la sagrada Biblia. Cuando aquella persona que poco tenía, aquella anciana que tenía poco le dio, por decirlo así, dos centavos a nuestro Señor Jesucristo y él lo dijo, él lo dijo, esa historia es bien conocida, ese pasaje bíblico, dijo, ¿quién dio más? ¿Esta señora que dio de lo poco que tenía o quien mucho dio, teniendo más aún? Este es el momento, querido amigo, querida amiga, de si uno tiene, pues compartir y si no tiene, esforzarse un poco y cumplir aquel mensaje bíblico que dio nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de mostrarle qué hacemos con esas donaciones, mire aquí están estos detentes que le queremos mandar a ustedes, ustedes pueden llamar y así saberemos a dónde mandarlos y mire esta promesa especial y por eso esto, familias del sagrado corazón de Jesús es para ustedes y para quienes se están animando escuchando esto, es un llamado realmente, mire, no hay en todo esto de por medio, no hay en todo esto de por medio más que el interés de su gloria, yo le digo exactamente lo mismo, el único interés que tenemos en esto es el de la gloria del sagrado corazón de Jesús, son palabras de Santa Margarita que perfectamente caben aquí, y me parece mi querida madre, dice Santa Margarita María de Alacoca, y yo le puedo decir tranquilamente y de corazón, yo le puedo decir querido amigo, querida amiga, que él, el sagrado corazón de Jesús, aumentará la que os tiene destinada, el sagrado corazón de Jesús, aumentará las gracias que ya tiene destinadas para usted, por el hecho de difundir estas imágenes, además, mire, esto, esto realmente, esto realmente es maravilloso, me emociona decírselo, imagínese, imagínese, por eso, realmente, no pierda la oportunidad, si, si, o sea, yo creo que todos podemos dar algo, algo que todos podemos dar es suscribirse a este canal, compartir, dar like, comentar, eso todos podemos hacer, y mire la promesa que hay para estas personas, para quienes ayuda, además, estará escrito vuestro nombre, su nombre, su nombre, el nombre de usted, estará escrito en ese corazón sagrado con caracteres indelebles, esto es una promesa que ya hizo el sagrado corazón de Jesús, a quienes nos ayuden a repartir estas, estas imágenes que él pidió que se repartan, quedarán grabados sus nombres en el sagrado corazón del, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo con letras que no se borrarán nunca, es por eso y felicito de todo corazón a las personas que han llegado hasta este punto de este video, caramba, ya es media hora pero bueno, es que como les dije este era un video importante, este corazón de Jesús, a través de esta campaña usted puede escribir su nombre aquí, mire, en el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo, que sea esa la motivación de esta campaña que estamos lanzando, vamos a seguir hablando de esto, que sea esta la motivación realmente de llenar el Ecuador con detentes del sagrado corazón de Jesús, de decir, como comenzamos este video y con más razón aún, detente coronavirus, que el sagrado corazón de Jesús está conmigo, que no entre a nuestra casa, que no entre a nuestros seres queridos, que si incluso ha tocado y ya está en nuestra casa, salga, y si nosotros tal vez hemos perdido a un ser querido, que el sagrado corazón de Jesús escriba el nombre de ese ser querido aquí, en su divino corazón, como le mencionaba esta es una campaña importante y no la podemos hacer sin usted, discúlpeme si repito tanto esto pero realmente me quema el corazón por decírselo de diez mil maneras, esta es algo que debe hacerse, ¿por qué? por una simple razón, para mayor gloria de Dios en este momento que tanto lo necesitamos y esta es una campaña a la que usted está llamado porque es usted y espero haberle dejado en algo con ese mensaje, esta es la manera, este es el momento de actuar, en este mismo momento, que el sagrado corazón de Jesús la proteja, que el sagrado corazón de Jesús lo proteja, querido amigo, una vez más le ratifico, yo rezo por todas las familias del sagrado corazón de Jesús a diario, más ahora que estamos en casa, no es solo yo sino toda mi familia, todos los voluntarios quienes estamos rezando por ustedes, así que nuevamente como siempre terminamos diciendo corazón del salvador, salva, salva al Ecuador, esperamos su colaboración, esperamos que usted se decida a que su nombre quede inscrito en el sagrado corazón de Jesús y como siempre igual no se olvide que si todavía no se ha suscrito lo puede hacer aquí en esta imagen, Nuestra Señora le pague y hasta la próxima.